¿Tienes alguna pregunta existencial sobre cómo hacer mejores formaciones? ¿Te despiertas en medio de la noche pensando en cómo crear auténticas experiencias de aprendizaje? ¡Entonces estás de suerte! Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje, más eficaces y participativas. Mi nombre es Conelio Sobrado y hoy, como siempre, te acompañaré en este viaje. Hoy es un viaje que haremos tú y yo, tú y yo solos, porque hoy no tengo invitado. Este es un episodio que me aprecia hacer en solitario y te cuento por qué. Me gustaría recorrer a lo largo de varios episodios algunas ideas y darte recursos sobre cómo hacer estas formaciones más eficaces y participativas, pero centrándome en temas concretos que puedan ser de interés. Y para ello he pensado empezar por los principios que utilizo yo para diseñar formaciones. Creo que puede ser algo especialmente útil para ti, tanto si ya tienes formaciones o cursos o talleres o sesiones que hayas diseñado, para utilizarlos a modo de checklist. Puedes ir revisando estos principios y comprobar si, digamos, los aplicas o no los aplicas y si no has hecho todavía ninguna formación o estás pensando en diseñar algún nuevo curso o un nuevo taller, pues también los puedes utilizar a modo de brújula. Ya te digo que no son una plantilla, no son una estructura, pero sí que son, o yo creo que son una buena orientación para dirigir o para enfocar hacia dónde queremos o cómo queremos crear esa experiencia, ese itinerario formativo. Y bueno, pues son 10 ideas que he ido seleccionando a lo largo de los años, haciendo formaciones, leyendo mucho y sobre todo también escuchando a los que más saben y que se dedican a diario a esto. Así que nada, como si fuera la lista de los 40, voy a contarte los 10 principios y no te preocupes si no tienes lápiz y papel para apuntar ahora mismo. En las notas del programa voy a dejar el enlace para que los puedas descargar y la idea es que en próximos episodios iré desgranando o iré contándote recursos prácticos que puedes utilizar para aplicar cada uno de estos principios que hoy te voy a contar en tus formaciones. Así que nada, iremos combinando entrevistas con, bueno, pues en este caso con estos episodios en solitario donde te vaya contando todos estos recursos, trucos que utilizo yo, como que también he visto utilizar a otros formadores. Así que nada, sin más dilación, ponemos música cañera y empezamos con los 10 principios. Principio número uno, hazlo relevante. Responde siempre primero a la pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Como los americanos dicen, el what's in here for me or what's in it for me, tienes siempre que ponerte en los pies del participante. ¿Qué es lo que se va a llevar si te presta atención? ¿Qué es lo que se va a llevar si te presta su energía? Siempre, sea lo que sea que organizes, como si organizas una reunión de 15 minutos online, piensa en lo que se van a llevar los participantes, por qué es importante para ellos y cuéntaselo así. Principio número dos, diseña experiencias, no contenidos. Hay que cambiar el chip. El chip, no, no estamos diseñando PowerPoint, no somos diseñadores de presentaciones. Aprender no es consumir y almacenar información. Aprender es practicar, es aplicar, es vivir experiencias. Tú eres más bien el diseñador de un safari. Es la diferencia, yo creo que sería un poco la diferencia entre hacer una exposición sobre un safari y realmente montar un safari. Si haces contenidos, pues realmente lo que harías es montar una exposición con fotografías de animales y un mapita y cosas así. Y mientras que si diseñas experiencia, realmente es coger a los participantes, llevártelos ahí a Kenia o a donde sea que vayas a hacer el safari, subirles a un jeep y realmente hacerles vivir la experiencia. Esa es la diferencia y cómo tenemos que aproximarnos cuando diseñemos una formación o un curso o un taller. Principión número 3. Céntrate en las posibilidades, no en las limitaciones. Muchísimas personas, muchísimos formadores profesionales se quejan de que ya no pueden hacer en el online lo mismo que en el presencial. Y está claro que no pueden hacer lo mismo porque son medios distintos. Pero te digo, se puede hacer cosas chulísimas, incluso más potentes que cosas que hacías en el presencial. Lo veremos, tranquilo. Lo veremos, te compartiré ejemplos y recursos que puedes utilizar. Pero sobre todo, abre tu mente. En vez de quejarte, en vez de pensar en que ya no puedes hacer tal o cual ejercicio, dale la vuelta. Piensa en qué cosas sí que puedes hacer en el online que no podrías hacer en el presencial. Ahí te dejo con esa pregunta. Para que la rumies. Principio número 4. Actívales. El aprendizaje ocurre a muchos niveles a la vez. Es cuerpo, es mente, es emociones activándose. Muchas veces nos centramos solo en la parte mental. Nos ponemos con el contenido o nuestra presentación en la sesión online y nos convertimos sin querer en locutores de televisión al estar dentro de una pantalla. Hay que pensar cómo activar a los participantes a todos los niveles. Piensa qué actividades podrías hacer no solo para que la gente se quede con esos conocimientos, sino que también puedan moverse, puedan desestresarse mientras participan en tus sesiones online. Principio número 5. Menos es más. Y este es un principio que me encanta porque es lo que yo digo de hay que ser vagos, hay que hacer poco, hay que hacer que los participantes realmente sean los protagonistas. Y aquí lo resumo en una frase que es Nunca hagas por los participantes lo que pueden hacer por ellos mismos o por los demás. Repito, nunca hagas por los participantes lo que pueden hacer por ellos mismos o por los demás. Ya entraremos a ver en detalle en próximos episodios esta frase porque tiene muchísimo contenido que extraer. Pero piensa cuántas veces hacemos cosas de más que podrían hacer los participantes y que podrían llevarse pues aprendizajes, exponerse, practicar y ser oportunidades que podrían aprovechar. Principio número 6. Conéctales. La colaboración y la interacción social facilita el aprendizaje. Porque algunos de los mejores cursos que yo he hecho contaban con comunidades de aprendizaje en los que tenías compañeros con los que podías compartir retos, aprendizaje, con los que sigo en contacto. Es verdad que al final no haces relación con todos, pero bueno, es como la vida real. Igual que no tienes infinitos amigos, tampoco vas a terminar con 100 amigos en un curso online. Pero si terminas con uno, pues bien, habrá merecido la pena. Principio número 7. Añade contraste. Si ya era importante en las formaciones presenciales en el online es clave. Si queremos captar y mantener la atención tenemos que utilizar el contraste. Hay infinitos, te digo, infinitos recursos que puedes utilizar. Desde la participación a través de salas, de murales, de chat, de encuestas, el utilizar historias, el utilizar preguntas, el utilizar el humor, imágenes, vídeos, música, el movimiento físico, ejercicios, ejercicios prácticos, dinámicas, el utilizar objetos, el plantear retos, el utilizar sorpresas. Ya te digo, infinito. Tienes que pensar cómo añadir contraste. Veo muchos webinars que son una presentación con una cabeza hablando en una esquina en un trocito. Un poquito a veces de vídeo o de música y cuatro preguntas al final o como mucho un cajuto, un metimeter. Expande por favor tus herramientas. Empieza a probar cosas nuevas. Verás que empezarás a obtener también resultados diferentes. Empiezas a expandir tu universo de las cosas que se pueden hacer en el online. Principio número ocho. Clave. Disfruta. Juega y diviértete. Los participantes lo primero que notan es si estás sufriendo o si realmente lo estás pasando en grande y te lo estás pasando bien. Entonces, ya te contaré algunos recursos que puedes utilizar, pero asocia, asocia el estar con los participantes en una formación online a eso, a un momento de diversión, de disfrute, de juego, ¿no? Y transmite esa energía. Es imposible que la gente se divierte si tú se diviertas y no lo estás, si tú no te lo estás divirtiendo y lo estás transmitiendo. Principio número nueve y nos acercamos al final. Be water, my friend. Sé flexible. Una de las ventajas que nos permite el entorno online es combinar sesiones en directo con aprendizajes o con experiencias formativas en offline o asíncronas, ¿no? Imagínate, pues, combinar sesiones en directo a través del software de videoconferencia que utilices con, pues, el planteamiento de ejercicios o retos semanales a través de un grupo privado en una red social o, por ejemplo, a través de un chat. Tienes que pensar en cómo explotar y sacar lo mejor de cada uno. Y, por último, arriesga. Considera cada reto como una oportunidad para aprender algo nuevo, como una oportunidad para experimentar, para ponerte a prueba. Lo único que puede pasar, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero una de ellas es que aprenderás, aprenderás seguro. Y cuanto más aprenda, pues, más seguro o más segura te sentirás y mejor lo harás. Y irás, pues, definiendo tu estilo y, sobre todo, pues, dando más valor a los participantes que al final es de lo que se trata. Y, bueno, ahí tienes los 10 principios. Ya te digo que en próximos episodios iré entrando en profundidad en cada uno de ellos, contándote y compartiendo recursos que puedes utilizar para ponerlos en marcha. Lo que te decía, utilízalo como un checklist si ya tienes algún curso, alguna formación, algún taller diseñado para ver si lo estás aplicando o no. Y si todavía estás en proceso de diseño de tu próximo taller o de tu próximo curso, pues, aprovecha ahora para descargártelos, mirarlos y ver cómo podrías aplicarlos. Ya te digo que son simplemente una brújula que te pueden ayudar. Y, por supuesto, si tú tienes algún principio que utilizas y que para ti es especialmente importante, pues, me encantaría escucharlo. Si quieres, puedes escribirme directamente a juanda.com y compartirlo conmigo. Y, bueno, pues, así aprendemos todos. Ya te digo, en leenilegenario.com barra principios tienes la lista entera para poder descargártela. Y, nada, ya me contarás qué te parecen este tipo de episodios en solitario, allá donde sea que estés escuchando este episodio. Y nos vemos. Ya sabes, como siempre te deseo, mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos! ¡Gracias!